Lo que pasa es que yo siempre grababa en esa mesa, pero ya la he volteado, porque antes salía mi juego. Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de Juegos de Mesa. Hoy estoy con Giancarlo Gatti. Giancarlo, muchas gracias por venir al canal. El día de hoy estamos con Giancarlo, es el creador y diseñador del juego Nuna Aranguay. Nuna Aranguay es un juego basado en la cultura chavín que va a salir ya en julio de este año, ¿verdad? A mediados de julio, sí. A mediados de julio de este año. Este es un juego nuevo que ha sido el creador Giancarlo. Bueno, cuéntanos un poco de ti, de cómo la idea del juego. ¿Hace cuánto tiempo que estás en el juego de mesa? Desde hace 12 años yo conocí Magic. Ese fue el primer juego, digamos, de mesa. Te iniciaste, por todo nos envicia por allá. Sí, no le metí mucha plata, pero conocí el juego, conocí las dinámicas. Eso siempre me interesó, estudiar las dinámicas de este tipo de juegos. Entonces, estaba en el auge, eso fue en la época en la que yo estaba en el colegio. Y de repente un día viene un profesor, estaría en primero de secundaria, de historia, yo odiaba ese curso, y nos dice, nos manda una tarea, de hacer un juego de mesa de culturas peruanas. Entonces, a mí siempre me llamó la atención ese proyecto porque le metí mucho esfuerzo y porque me apasionó realmente lo que hicimos en esa ocasión. Y me comenzó a gustar la cultura chavín, pese a que ya había un curso de historia. Te llamó la atención chavín. Claro. Y de ahí te creaste, digamos, te quedó el gusto, ¿verdad? Claro. En ese momento solo hice un juego con reglas igualitas a Magic. Ya. Pero hace un año, a comienzos del año pasado, comencé a elevar las reglas de un juego propio. Entonces comencé a trabajarlo, a pulirlo, a probarlo, hasta que le di una forma. Y a finales del año pasado comenzamos con el diseño, que ya que parecía que podía... O sea, esta nueva versión es de allá hace un año, más o menos. Sí. A comienzos del año pasado salieron las reglas y han sido pulidas una y otra vez. Y sé que te has... O sea, no solo es basada en la cultura que, digamos, está en los libros tradicionales, sino que es cierto que has tenido una gran investigación, digamos, aparte de contactarte con personas que saben del tema, ¿no? Claro, estoy hablando con un investigador del formativo de La Católica, un arqueólogo, que sabe bastante del tema, Peter Cowley. Y estuve hablando con un amigo que ahorita está trabajando en un sitio en Chavín. O sea, él es un arqueólogo que está ahí, en Chavín de Guantor. Entonces ahí pude hacer preguntas que no le podía hacer un libro de texto, cosas como la vestimenta, cosas que no puedes hallar normalmente. Ya. Y toda esa información la has trasladado a un ilustrador, ¿te lo he entendido? Claro. Claro, conversando con él, he tratado de... Bueno, en realidad son tres ilustradores. He tratado de hacerlo más o menos preciso. Es decir, este es un juego con fantasía, pero he tratado de hacerlo lo más históricamente preciso posible. Eso es muy bueno. O sea, respetando la cultura de Chavín, porque hay muchas cosas que son verídicas y que no por eso dejan de ser sorprendentes. Claro, y bueno, esta cultura tenía mucho tema místico. No era tan guerrera en la cultura de Chavín, sino más bien más orientada a la mágica. Algo que me gusta mucho de aquí es que yo le doy un enfoque al juego justamente en el carácter no bélico de la cultura de Chavín. Acá vas a encontrar guerreros, vas a poder hacer guerra entre los jugadores, pero la fuente de mayor poder son tus historias. Con eso es que vas a controlar el mundo, digamos. Van a verlo, vamos a poner imágenes del diseño, pero ha descartado bastante, con la información que ha recolectado a Giancarlo, lo ha trasladado a los diseñadores. Los diseñadores, los ilustradores han hecho unos diseños, pero bárbaros realmente, basados en nuestra cultura, en nuestras fortalezas, en todos los dibujos que hay en Chavín, pero han sido trasladados a una versión ya, digamos, más de fantasía para un juego. Entonces está muy bonito el diseño, ¿verdad? Yo lo estaba revisando ahora con Giancarlo, está muy bueno. Y cuéntanos más bien cómo va la dinámica, cuál es el objetivo del juego, ¿no? ¿En qué consiste el juego? Tiene cartas, tiene un montón de componentes, aquí estoy viendo, ¿no? Ya, a ver, este es un juego de colocación de personajes. Es decir, cada uno tiene fichas de personajes. Ya, estas son las fichas. Claro. Este es para un color, el color verguería. Claro. Es el jugador verde y el jugador rojo. Pueden haber de dos a cuatro jugadores. Estoy considerando la posibilidad de extenderlos así. Y el juego consta de diez rondas. Cada una de estas es una ronda. Donde puede ser en una de las cuatro sesiones. Puede ser en primavera, verano, otoño o invierno. Entonces tú, en cada una de las rondas, vas colocando una ficha de tus personajes y te vas tornando con los demás jugadores para, digamos, cultivar tus campos, hacer construcciones, jugar cartas de idea o de historias que son importantes aquí. O conseguir alimento pescando o recolectar recursos. Sí, bueno, este es un prototipo que está usando algunos componentes de la agrícola, creo, ¿no? Pero acá también tienes unos componentes. Así es como va en el juego, creo, finalmente, ¿no? Claro, estas fichas yo las he estado haciendo con una cortadora de azar. Ya. Son las fichas de los recursos en relieve. Está bien, parece esto. Está en bajo relieve, bien simpático. Está muy bonito el detalle. O sea, el juego finalmente va a venir con esto. El objetivo es desarrollar tu grupo de... Claro. Bueno, cada uno queda, mira, un grupo de... Tu ayu. Tu ayu. O sea, cada uno es el que... Cada jugador representa un ayu y está paseándose alrededor de la cultura y los recursos que da la zona chavín, ¿no? Entonces, mediante esto, tú te desarrollas, juegas construcciones, juegas ideas y puede que pases hambre. Entonces, tu objetivo es desarrollar lo más posible tu cultura respecto a los demás. Entonces, puedes para esto desarrollarte haciendo muchas construcciones, ideas o puedes hacer ataques militares a los demás o puedes forzar a que ellos pasen hambre. También es una opción. Algo que he hecho, por ejemplo, hay ilustraciones de... Hay cartas de evento, se les llama. A estas he puesto varios mitos de los Andes. Entonces, hay un mito que se llama Alcoa, que es un gato andino que hace llover, lanza rayos y lanza arcoíris. Entonces, he puesto sus tres aspectos en cartas distintas. He puesto el proceso de felinización que sale en las cabezas clavas. Acá se dedico de nuevo. Esta es Lachkai, que es una bruja de los Andes. En realidad, es de origen colonial, pero puede que se remonte hasta la época de Chavín, según vi en algunas publicaciones. Este, Huayco, desastres naturales. Desastres naturales. El fenómeno del niño. El fenómeno del niño. Y también hay un meganiño. Acá las tengo. El meganiño y el fenómeno del niño. Todas estas cosas que nos han afectado durante milenios están acá dibujadas, pero las situaciones son tremendas. El meganiño es un fenómeno del niño que viene cada 500 años. Esos de los brutales. De los que son brutales. Entonces, estas acciones pueden perjudicar a los jugadores. Y si tú recolectaste suficiente, en este juego algo importante es el recurso espiritual, que se llama la luna, vas a tener protección contra los desastres. Entonces, esto es, digamos, el poder de convencimiento de tu sacerdote y también es la bendición de los dioses, por decirlo de alguna manera. Y eso te otorga bastante puntaje al final del juego. ¿Cuántos recursos tiene el mesías? Este es el recurso espiritual. Este es los recursos... Este es tierra. Tierra. Tierra y, bueno, también madera, todos los recursos vegetales. Piedra. Oro. Nuna, que es el recurso espiritual. Y Control, que es el recurso militar. Entonces, estos dos te otorgan puntaje al final del juego. ¿Cómo se anda el juego con puntos de victoria? Claro. Yo les llamo puntos de desarrollo. Puntos de desarrollo. Quiero comentarles un poquito. He puesto, por ejemplo, cartas de... Hay construcciones aquí, que son el lanzón, el obelisco Tello. Y también he puesto, porque obviamente la estela de Raimundi, por ejemplo, tiene una historia relacionada. Se cree que esa historia tenía que ver con el sacerdote. Entonces, acá hay cartas de... Es una de las cartas de idea e historia. Son las cartas que vas desarrollando. Entonces, por ejemplo, acá este es el sacerdote con el espíritu de Wari. Yo le puse el nombre Runa Wari Nuna. Runa es hombre. Wari es la deidad. El nombre que le he puesto a la deidad, Chaví. Es un nombre que circula en algunos medios. Y Nuna, espíritu. Entonces, acá van a encontrar también varios nombres quechua para varias de las cartas. Entonces, ¿cuántos tipos de cartas? Uno son los eventos. Claro, tenemos los eventos. Que hemos visto allá, los del niño, el huayco. El otro es las cartas de acción, ¿no? Las cartas de juego. De juego. Tenemos que son ideas o construcciones. Ideas o construcciones. Tenemos el template de Chaví de Wantar. Tenemos la historia de la de Estela Raimundi. O la historia del lanzón, por ejemplo. Está de lado. Esa es la carátula del juego. Y además hay más o más, ¿qué es el de? El de semillas. El de semillas. Están acá todos los productos que vienen acá. Claro, que chaví producida. Ajís, feijones, tomate, achiote. Estos productos se acaban de hacer la cosa, ¿no? Es una manera más colorida de cosas de las semillas. Y una dinámica que me gusta mucho del juego, que logré hacer, es acá uno se alimenta al final de cada estación. Entonces, se tiene una ficha que está marcando en qué ronda se está. Entonces, si estás en la penúltima ronda de la estación, cuando acabe la última, tienes que alimentarte. Dos de comida por cada personaje y si no, te dan punto 0. Es algo negativo. Y eso es muy malo con el juego. Y hay una acción que se llama Intiwatana. Que si tienes suerte, te permite cancelar esta ronda. Entonces, tú la cancelas y de ahí todos, en vez de pasar de acá a la siguiente, pasan directo a verano. Tienen que alimentarse. Entonces, con esa acción, puedes sorprender a los demás jugadores. Digamos, se están preparando para tener una ronda más y de ahí alimentarse recién, pero los sorprendes y de repente pasan hambre. Y pierden varios puntos. Aquí están verano, otoño, invierno, primavera, ¿no? Una vez que terminaste toda la vuelta, ya acá el juego, ¿no? Claro. Y ganas por puntos de desarrollo. Bacam, bacam. Bueno, ya saben, gente, gracias a ya, Carlos, por darte el tiempo de venir acá y explicarles más o menos cómo es el juego. El juego ya está disponible en julio, en los extranjeros de librerías, en algunos tiendas de juegos, ¿ya? Inicialmente voy a estar en Juegos con Temusca y también de mano a mano y después vamos a pasar al interés y ya estuvimos conversando con Ibro. Bacam, bacam. Bueno, vamos, entonces, muchas gracias a ya, Carlos, por venir. Gracias. Más del tiempo. Ya saben, no se olviden de este juego. Nuna Aranguay. Voy a estar rayando en julio, ¿eh? ¡Chao! ¡Chao! Y si ya llegaste hasta aquí, muchas gracias. No olvides que un me gusta al video y compartirlo en las redes sociales me ayuda mucho para seguir con la discusión. Gracias y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!